Muy buenas pequeños marsupiales del desierto, estamos aquí para echar un bici a este impresionante Doom. Tengo que decir que he dicho nada al principio, bueno ahora lo veréis, no vais a pegar ningún spoiler. Justo cuando haces la primera escena, y ahí lo dejé, porque me tenía que pasar el Uncharted, así que no hice mucho. ¡Qué buena pinta, tío! ¡Buah! Esto es lo que os decía, hice nada, esta escena. ¡Qué pintaca, chavales! ¡Qué guapo! A ver, la F es para pegar toñas. Espero mucho más de este juego que de Uncharted 4, ¿eh? Sinceramente. ¡Uh! Jefe maestro, tú. ¡Oh! ¡Oh! Pinta bien, pinta bien Uy, abajo a la derecha hay una espelma un poco rara, ¿no? Que se enchufa Se apaga Y fuego Ahí está Son esos detalles que algún día Desaparecerán Y estará todo de puta madre Pero ahora tiene estos fallicos Creo que podemos colaborar para resolver este problema De una forma que nos beneficia De fuego y un pez polla, ¿no? Ah, por culo Ejecuciones Ejecutar siempre nos da vida, ¿no? Vale Perfecto Buah, qué guapo, tío Esto para acá Vamos a triunfar Vamos a triunfar ahora Bien, bien Atravesamos una puerta sin hacer un track and fill Está hasta el zipote ¡Adiós, majo! ¡Adiós, majo! ¡Uuuh! ¡Bloqueo activo! Venga ¡Qué guapo, tío! ¡Si nos podemos cargar a todos pegando a otoñinas! Ey, ¿dónde estáis? Ah, por cudo Qué guapo Uh, me va un poco lagado, eh Con la tontería tener que grabar Necesito munición Ven aquí Ven aquí, amigo Puto que hay que tembleque A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Atención, salud Y aquí, nothing Soy armadura Verdad No podemos dejar que abandone este lugar Podría estropearlo todo Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad De los horribles sucesos de las últimas 24 horas Pero debes comprender Que nuestro interés en su control Buscaba únicamente beneficiar a la humanidad Está claro que hemos partido el control Sí, pero te aseguro Que me decía la pena Cuando me empiezo Bien, bien, bien Tienta muy bien Oh, musicote Por Dios Pues allá vamos Entrada a Códice obtenida ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí, tío? ¿Qué es la tontería? No, 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 no creo que realmente se entera, ¿no? No, hay que salir Mira que cabrones Ven aquí Venga Venga Vaya combo Ey donde estas hijo de puta Uuuh que guapo Ep 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 Uuuh Ven aquí Veis que va a ser Me da un poco de munición eh Give me some ammo Eh mira aquí arriba Uuuh Madre mía que guapo Tio A ver Que cojones Ay hola Tiene salvo Tengo el pase Uuuh Uuuh Grande Y Hasta aquí Este escueto gameplay Para hacer un poquito de boca Y iré subiendo pues vídeos No voy a subir todo Todo capítulos creo Acabo de decirlo ahora Si así sin más No os voy a subir todos los capítulos Iré subiendo cosas que me parezcan Grabaré cuando me apetezca Escenas tal Y ya haré algún montaje Y ya chavales Hasta luego Hasta luego